Hola, bienvenidas al día 9 de los 30 días de yoga para el placer. En la clase de hoy, abriremos nuestro cuerpo fisioenergético a través de la pelvis y el corazón, lo cual también abre nuestro tercer ojo al campo cuántico de posibilidades infinitas. Para comenzar, abre las piernas más anchas que las caderas y comienza a abrir espacio dentro de tus caderas, bajando y subiendo las caderas, apoyándote sobre los muslos con las manos. Respira. Y luego lentamente encuentre una posición sentada con las rodillas abiertas, descansando tus caderas sobre tus pies relajados. Sacúdete aquí hacia arriba y hacia abajo, liberando la energía de tu chakra raíz. Respirando y abriendo tu chakra raíz. Ahora rota los hombros un par de veces, abriendo el pecho, abriendo tu corazón. Ahora deja el corazón abierto e inhala, sube brazos, estírate. Exhala, baja las manos. De nuevo, inhala, sube, exhala, baja. Continúa a tu propio paso, abriendo todo tu cuerpo ahora. En tu próxima inhalación, inhala, estírate, exhala, baja el torso y relájalo. Ahora sube las caderas a cuatro patas y desde ahí deja que tu pelvis te guíe hacia un perro boca abajo. Abre el espacio ahora en toda la parte de atrás de tu cuerpo. Abre espacio en tu espalda, en tus hombros. Expande los músculos de tus piernas, de tus pies. Crece raíces desde las manos hacia la tierra y desde los pies hacia la tierra. Y desde ahí comienza a sacudir las caderas un par de veces, liberando cualquier tensión que te quede. Respirando y exhalando con sonido. Inhala, llénate de energía, exhala, deja ir toda la tensión. Inhala, llénate de energía, exhala. Ahora baja las caderas a la posición del niño y abre las rodillas lo más que puedas para realmente abrir el espacio de tus muslos internos. Abriendo tu cuerpo fisionergético a través de la apertura de la pelvis. Este es el lugar donde guardamos nuestras emociones. Así que abre tus caderas y entrégate a este momento. Respira y disfruta la respiración. Lentamente sube, estírate hacia arriba. Exhala, baja las manos al corazón. Ahora encuentra una posición sentada que sea cómoda para ti. Permaneceremos sentadas un par de minutos. Y durante ese tiempo puedes dejar una mano sobre tu corazón y la otra sobre tu útero. O darle extra amor a tu vientre, poniendo la mano derecha sobre tu útero y la mano izquierda sobre tu mano derecha. Y uniendo las yemas de los pulgares. También puedes descansar las manos sobre tus rodillas o muslos. Donde quiera que estés, llega aquí con toda tu presencia. Entra con tu conciencia hasta tu pelvis. Siente que abres tu chacra raíz hacia la tierra, comunicándote con la tierra enviándole amor y recibiendo su amor. Cuando te sientas suficientemente nutrida por esa energía de la tierra, entonces lleva tu conciencia hacia tu corazón. Siente que tu cuerpo energético se expande en todas las direcciones, abriendo espacio, cada vez más espacio. Como el útero de la existencia misma, el vacío que contiene posibilidades infinitas. Siente que ese vacío es parte de ti. Expande tu corazón, expande tu cuerpo energético, expande tus brazos energéticos en todas las direcciones. Tú tienes la capacidad de continuar expandiéndote. Respira esa expansión. Siente que es de energía infinita. Tu esencia eterna, sin restricciones, despacio tiempo. Tu esencia divina, que está viviendo dentro de tu cuerpo. Continúa disfrutando de esta expansión. Inhalando, respirando esa expansión. Exhalando amor y agradecimiento. Inhalando, expandiéndote más allá de los límites. Exhalando, regresando tu conciencia hacia tu centro. Inhala, siente que contienes esa expansión dentro de ti. Y exhala, regresa tu conciencia hacia tu centro. Inhala desde tu centro, expándete en todas las direcciones. Exhala, permanece expandida mientras regresas a tu centro. Continúa respirando, sintiendo que posees la capacidad de expansión infinita y a la vez de estar presente en tu centro con total conciencia. Cuando estés lista, lentamente regresa tu atención a tu cuerpo físico. Comienza a mover tus dedos, tus pies. Tu cuerpo físico y tu cuerpo energético no están separados. Disfruta del movimiento. De tu cuerpo físico y comienza a despertarte más y más. Moviendo tus brazos, tus piernas. Y lentamente abriendo los ojos. Y terminando tu práctica aquí conmigo. Sintiendo tu respiración. Y llevando las manos al corazón. Te mando muchísimo amor. Y nos vemos mañana.